Las fabulosas cavernas del lago Shasta abren todo el año, en el verano que empieza en Memorial Day hasta Día del Trabajo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En los meses Abril, Mayo y Septiembre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y en la temporada de invierno, que comienza el primero de octubre hasta el 31 de marzo, abren a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Gracias y espero que disfruten este tour a las cavernas que recién comenzamos. Una visita a las cavernas del lago Shasta es mucho más que una excitante exploración a una mágica naturaleza bajo tierra. Empieza con un viaje cruzando un lago azulado en un colorido catamarán con capacidad para 30 pasajeros que te llevará al otro lado de la orilla donde te esperará un bus y que amigablemente transportará en 15 minutos aproximadamente a las puertas de entradas a la caverna mágica. Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Muy bien, mi nombre es Amber y mi nombre es Amber y yo voy a conducir. Hola, Amber. Hola. 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 Aquí es 1.4 miles y se va a 1.800 feet en elevación. Así que tenemos algunas de las piscinas que se van a subir. Ahora, estamos la única de la piscina de aquí para 20 m2. Así que nos da un gran oportuno para ver miles de miles. Tenemos muchas de las piscinas de grays. Tenemos la piscina de rígula 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 de rígula. Tenemos las piscinas de rígula 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 de rí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego, nos embarcamos por otro pasadizo subterráneo para encontrarnos con más ambientes de esta maravillosa caverna y seguir aprendiendo de ella a través del guía. Maravillados de cómo el techo rocoso brillaba al son de la luz de las guitarras. Más estalactitas de miles de años de antigüedad aparecían enfrente de nosotros. Cruzamos esa pequeña bóveda rocosa y nos embarcamos por más pasadizos hacia otro ambiente. La caverna está decorada con multicolores columnas estriadas, surcos, cortinas. De piedras, gigantes estalactitas y estalagmitas tachonadas con cristales. Depósitos de piedras con franjas blanquecinas y otras inusuales agraciadas formas. Verás por qué los geologistas comparan estas favorables bellezas con ninguna otras piedras calizas y cuevas de mármol en la nación. El conocimiento de la tribu india Windu sugieren que esta caverna es conocida desde muy antiguo. El primer explorador blanco registrado que llegó aquí fue James A. Richardson, un empleado federal de la Secretaría de Pesca. Su declaración de descubrimiento es claramente visible en el muro de entrada a la caverna, donde él escribió 3 de noviembre de 1878 con carbón de su lámpara linterna de minero. Hasta 1964, las cavernas solo eran visitadas por un puñado de espeleólogos aguerridos que se abrieron paso a través de empinadas fisuras restringiendo el acceso a la visita. Luego, un túnel fue dispuesto para llevar a visitantes a conocer las diferentes cámaras de los niveles superiores a los inferiores. En estos momentos estamos en la sección de la caverna que llaman la catedral por su grandeza y altos muros donde podemos observar gigantes estalactitas a que como candelabros volteados decoran este recinto. Pasamos por más pasajes para entrar a otros recintos igualmente decorados con piedras blanquecinas que con los miles de años del goteo del agua han formado surcos en ella. Impresionante estalactitas. Y aquí, llegando al final del tour, bajo miles de toneladas de roca, aparecemos al mundo exterior, al otro lado del cerro. Tomamos aproximadamente unos 20 minutos bajar por un serpentín de escaleras hasta el lugar donde el catamarán nos regresara a la entrada del parque, donde observamos a gran altura el lago Shasta. Y aquí, terminó nuestro interesante tour a una de las cavernas mejores preservadas en los Estados Unidos, esperando que lo hayan disfrutado. Bueno, aquí nos vamos despidiendo con Shasta. Ahí al bus. Y acá subiéndome al bote. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio por la tierra mágica de la montaña Shasta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentre detrás de esa pantalla. Quien les habla es su servidor Jerry Gomez Shaw, peruano de nacimiento y residente en la ciudad de Los Ángeles desde hace muchos años. Soy escritor y videógrafo y espero que este video les haya gustado y no olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal allí abajo. Más videos vendrán. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.